Los 173 menores de edad, prisioneros y prisioneras, con menos de 16 años, los 14 miembros del Parlamento palestino secuestrados en cárceles israelíes, 10 en detención administrativa, las 16 mujeres secuestradas, los 496 prisioneros y prisioneras que cumplen condenas por toda la vida, las negligencias médicas que dejan agonizando por años a las personas presas, el tráfico de órganos, la experimentación médica con fármacos no aprobados para el consumo humano y una larga lista de otras ciudades más que dejarían asombrado al propio criminal Josep Mengele, a quien estos sionazis emulan y también superan por todo esto y por lo que aún falta por decir, por ellos, por ellas, por nosotros y nosotras, por la humanidad entera, seamos ahora el grito de las ofendidas, de las oprimidas, del pueblo palestino, prisioneros por décadas, condenados al dolor más terrible, a la soledad más dura, a la tortura de morir en pozos de horror sin fondo, donde los gritos desesperados de auxilio son acallados por la brutalidad del régimen israelí y por el silencio, cómplices de la comunidad internacional, Israel ejecuta, la comunidad internacional calla, el silencio mata, no seamos cómplices de estos crímenes sionistas, ¡que viva la lucha del pueblo palestino! ¡que viva!